Entonces, te quedas atrás hasta que Vanessa llegue. Te hago una señal y sales, ¿de acuerdo? De acuerdo, entendido. Oye, Jimmy, por favor, este es el mejor día de mi vida. Esto tiene que ser sensacional. Oye, amigo, te entiendo. ¿Y puedo decirte algo? Felicitades. Ese es mi héroe. Llegaste a la base, ¿cierto, verdad? Ay, viejo, lo lograste. Lo lograste, Daryl. Oye, no tienes que hacer esto. El viaje que tuve que hacer para venir hasta acá fue más costoso de lo que... Jimmy, sí, sí, sí. Adiós, adiós. Gracias, gracias. Hola. Me alegra mucho que ya has podido salir del trabajo. Ay, ¿tú crees que me habría quedado en el trabajo y me habría perdido esto? ¿Estás loca? Mira cómo estás. Estás hermosa, preciosa. Ay, Dios. Gracias. Parece que apenas fue ayer cuando nos sentamos en este mismo restaurante y te pedí que fueras mi esposa. Y sigo trabajando para ese diamante. No he olvidado el diamante. Lo sé. Sé que eres el hombre más dulce y dispuesto del planeta. ¿Ya puedo hablar? Perdón. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, ¿ya sabes lo que había estado esperando saber? Bueno, tengo la noticia. Sí. Y es que estoy... ¡Embarazada! ¡Embarazada! ¡Señor! 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 ¡Jimmy! ¡¿Cómo?! ¡Señor! ¡Ya! ¡Basta! Jimmy, ya. No estoy embarazada. ¿No? ¿No? ¿Cómo que no estás embarazada, mi amor? Pero tenías náuseas y estabas vomitando a diario. Estaba muy nerviosa. Mi amor, ¿qué hacemos aquí, entonces? ¡Tarri! Me dieron la promoción. Bueno, vamos para arriba. Al lado oeste. Jimmy. Jimmy. Vamos a mudarnos a un pequeño departamento. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya corté! ¡Basta! Jimmy, por favor, por favor, basta. No tenías que hacer esto. Por favor. De acuerdo. Vete. Felicidades. Me da mucho gusto. ¿Pero? Pero creí que llegarían los niños a la familia. Y llegarán. Pero después, con esta promoción, todo tiene que ser planeado. En un par de años seré vicepresidenta y tendré tiempo para tener un hijo. ¿En un par de años? Yo no quiero esperar tanto. Darryl, es que un bebé lo cambia todo. Yo quiero hacer lo que sea necesario. Entonces ya no habrá póker en las noches. Bueno. Tampoco rápidos en la tarde. Momento, momento. No hemos tenido rápidos en la tarde desde que tu padre se mudó. No, eso no es verdad. Mi papá ya es un anciano. A veces se le olvidan las cosas y no me siento cómoda con que esté viviendo solo. ¿Te olvidas de Whispering Glen? El folleto dice que ese lugar es como un club campestre. Tiene máquinas que venden Viagra. Escúchame. Mientras haya algún peligro para él o para la gente, se quedará con nosotros. Ahora, ¿podemos celebrar? Celebración. ¡Vamos, vamos! Vamos a celebrar esta noche. Vamos, vamos a celebrar. No vamos a pelear. Esta noche no voy a hablar. ¡Ja, ja! ¡Mujeres! ¡No las oigo! ¡Ua, ua! ¡Celebrar! ¡Ua! ¡Celebrar! ¡Aa! ¡Ua, ua! ¡Celebrar! ¡Ua! ¡Celebrar!